Todo un escándalo ha levantado el camión que transporta la utilería de la selección mexicana de fútbol por Argentina. Ahora entendemos por qué no llegó a tiempo, pues deberíamos dar gracias de que llegó, pues su estado es lamentable. El vehículo parece más un transporte para ganado o para frutas y legumbres. Muchos se preguntan el cómo todavía puede circular. Basta con decir que la cabina es un verdadero chiquero, ni un equipo de barrio viajaría en él. Sabemos que la situación por la que atraviesa el equipo mexicano no es la mejor, pero enviarle un camión con estas condiciones sí es una verdadera falta de respeto.